¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, vamos a seguir estudiando el libro de los hechos. Antes de eso, quiero yo platicarles que ayer tuvimos una reunión con los jóvenes, con un grupo de staff de jóvenes, precisamente para planear más actividades de jóvenes. Entonces, queremos invitar a todos los jóvenes entre 13 y 25 años. ¡26 todavía! Porque luego sí se ponen medio bravos, dicen, no, no, yo ya tengo 26 y no me aceptan, no te sientas rechazado, también estás bienvenido. Pero afuera hay una mesa para registrarlos porque ya organizaron otra actividad los jóvenes y vamos a tener estudios y todo eso. Entonces, están totalmente invitados y cordialmente invitados todos los jóvenes a esta siguiente actividad que ellos van a tener. Y bueno, vamos a seguir estudiando el libro de los hechos. Recordarán, este ya es nuestra tercera predicación respecto del libro de los hechos. Entonces, hemos estado estudiando sistemáticamente y ahora, ahora nos toca estudiar del versículo 12 al versículo 26. Vamos a acabar con el capítulo 1. Y es curioso este pasaje, fíjense que hay varias cosas que quiero yo comentarles antes de que abran su Biblia. ¿Alguna vez ustedes han jugado algo así? Se llaman serpientes y escaleras. Que tienes un dado y tienes una fichita, entonces, en teoría tienes que llegar del 1 al 100, pero si te toca una escalera, subes. Y si te toca una serpiente, bajas. Y ya todo lo que habías ganado lo pierdes. Y bueno, estás con tu dado y jugando. Muchas veces en nuestra vida creemos que así es como Dios obra en nuestra vida. Muchas veces creemos y dejamos las cosas al azar. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando era niño, para nosotros los domingos eran muy especiales porque íbamos a casa de mis abuelos y nos gustaba jugar lotería. Jugábamos con frijolitos. Y mi abuelo de repente se estresaba demasiado, como que se apasionaba mucho mi abuelo y se enojaba. Decía, no, es que todos hacen trampa y no sé qué. Pero pues era lotería, o sea, no había manera de hacer trampa ahora que yo lo pienso. Yo antes decía, pues a lo mejor sí tiene razón. Y a fin de cuentas lo que se apostaba eran frijoles. Pero muchas veces en nuestra vida hay cosas más importantes, más relevantes que pueden impactar la vida de una persona y creemos que es una cuestión de dados o es una cuestión de azar. En este pasaje que vamos a estudiar, vamos a ver cómo la Biblia determina y se termina de usar precisamente el azar. Es algo muy interesante porque vamos a ver cómo Dios puede y cómo Dios determina en la época actual de la Iglesia el que seamos guiados, pero por el poder del Espíritu Santo y no por el azar. Entonces, si son tan amables, acompáñenme al Libro de los Hechos. En el capítulo 1, ya estudiamos varias partes, pero ahora vamos al versículo 12. Del versículo 12 al versículo 26, dice Entonces volvieron a Jerusalén, recuerdan que la semana pasada vimos como el Señor les dio indicaciones, el Señor asciende a los cielos y les deja ciertas indicaciones a los discípulos. Entonces la continuación es esta. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Está medio, bueno, descriptiva la cuestión. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Haceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juana hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y dice el versículo 26, Y les echaron suertes. Es decir, se echaron un volado. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Lo que vamos a ver precisamente en esta mañana es algo que no es cuestión de suerte. Nuestra vida no es cuestión de suerte. Vamos a ir analizando este pasaje parte por parte para concluir precisamente con este versículo. Pero hay otros versículos que son muy relevantes. Primero que nada, amigos, vamos a ver lo que es el contexto histórico. Vamos a tratar de contextualizar algunas cosas. Y es la siguiente. Recuerdan que vimos que el Señor Jesucristo iba a ascender al cielo, se reúne con ellos en el Monte de los Olivos y les da varias indicaciones. Que les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que haya descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Y ya después dice, para que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias a mí. Y posteriormente ya lo ven ascender. Unos ángeles les dicen que este mismo Jesucristo que ellos vieron ascender iba precisamente a regresar. Y ellos se regresan. Ellos regresan a este lugar, el aposento alto. Se piensa que este lugar era un lugar que estaba en un segundo piso y era un lugar muy amplio. Seguramente algo como esto, porque cabían 120 personas. Y ahí vivían varios de ellos. No todos, aunque a pesar de que dice que vivían ahí varios, no significa que todos estuvieran ahí apilados como una comuna. Dormían en otros lados, pernoctaban en otros lados, pero ahí se reunían. Ellos empiezan precisamente a reunirse y empiezan a orar. Miren, vamos nuevamente a estos versículos. Volviendo a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, son como 60 kilómetros, porque además era lo único que podían caminar los judíos en un día de reposo. No podían caminar más. O sea, eso era todo. No podían ellos caminar más que eso. Entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, y todos moraban ahí que... No, pasaban ahí mucho tiempo. Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice que todos estos perseveraban, y este versículo es sumamente importante, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, precisamente nosotros vamos a ver esta cuestión de la perseverancia y la oración. Pero antes, hay algo muy importante que debemos de notar, y es la diversidad de los discípulos. Esta diversidad era algo que el mismo Señor quiso que ocurriera. Él, ustedes recuerdan, cuando está orando, y de repente llega, y ya escoge a los 12. Eran 12 personas, 12 varones, pero totalmente diversos, de diferente edad, varios de ellos eran muy jóvenes, de diferente puesto, de diferente oficio. Por ejemplo, ustedes saben que Pedro era pescador, pero Mateo era cobrador de impuestos. Es decir, había unos con experiencia en el mar y otros que no. Y no tan solo eso. Ustedes podemos ver aquí que había uno llamado Simón el Celote. Esta clase de personas, los celotes, eran personas que pertenecían a un partido político en aquella época. Pero este partido político, y cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, era un partido político muy agresivo. Es decir, cerraban calles, se manifestaban de manera muy agresiva. Eran como una especie de asesinos a sueldo. Eran rebeldes. Es decir, ellos total y absolutamente estaban en contra del Imperio Romano, pero ellos creían que el Reino de los Cielos se iba a establecer de manera violenta. Ellos creían que la venida del Mesías y la restitución del trono de David iba a ser de una manera violenta y que se iban a rebelar de manera, pues como una revolución contra el Imperio Romano. Este era Simón el Celote. Es decir, era una persona, era un revolucionario. Era una persona violenta a todo lo que daba. Bueno, esta persona estaba en contra del sistema. No así Mateo, que era cobrador de impuestos. Mateo estaba total y absolutamente a favor del sistema. ¿Por qué? Pues porque de ahí recibía su propio bienestar. Ustedes saben que los cobradores de impuestos cobraban un impuesto y le daban una parte al gobierno y otra parte, pues, era el diezmo, ¿no? Era, venga, para acá. Y esa era la forma de vida de Mateo. Entonces, imagínense ustedes que está el Señor Jesucristo escogiendo a los doce y de repente escoge a Mateo y de repente escoge a Simón el Celote y dicen, oye, estos se van a medio matar. Y cuando se iban juntos, seguro el Señor tenía que dormir en medio de ellos y probablemente Mateo con los ojos abiertos tenía que dormir porque Simón el Celote era un hombre demasiado violento. Y ni hablar de los hijos de Cebedeo, ustedes se acuerdan que cuando fueron a una ciudad de Samaria y no los quisieron recibir, le dicen al Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego en el cielo y consuma a todos estos? En el amor del Señor. Y les dice el Señor, no, calmados, ustedes no saben de qué espíritu son. Los discípulos eran gente muy diversa, eran personas de diferentes contextos, de diferente forma de educación, aún de diferente ideología política. y aún así el Señor los llama y convive con ellos y está dispuesto a que su vida sea transformada. Y ni hablar del grupo de mujeres que aquí vemos que también estaba. Después de dar la lista de los discípulos, dice que estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Normalmente en aquella época también las mujeres no eran consideradas como que demasiado, ni por el Imperio Romano, ni por la cultura grecorromana, ni por la cultura judía. Es decir, para ellos eran personas de otra, como que de otro estatus las mujeres. Y desgraciadamente eso se ha venido acarreando mucho en la cultura que nosotros tenemos, porque heredamos esa parte de esa cultura grecorromana en el caso de las mujeres. en aquella época cuando existía un problema legal, las mujeres no tenían capacidad testimonial. ¿A qué nos referimos? No valía. No servía para nada. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo cuando resucita, ¿a quién se le aparece primero? A las mujeres. ¿Y qué les dice? Vayan con los discípulos y díganles que me acaban de ver y díganle a Pedro que voy a ir a verlo. Lo que el Señor estaba haciendo con la mujer era levantar su capacidad testimonial. Le estaba dando nuevamente a la mujer el lugar que le había dado desde el libro de Génesis. Y esto es muy relevante porque aún los discípulos escucharon la voz de las mujeres del testimonio de Jesucristo. Esto, amados, es parte de la razón por la cual aquí sí predican las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad testimonial. O sea, si la mujer está escuchando de Jesucristo algo, pues mismo que no se lo diga, ¿no? Y los apóstoles tuvieron la humildad de recibir el testimonio de las mujeres y le hicieron caso. Y, bueno, yo sé que a lo mejor por su mente ya están pasando 50 versículos que hablan de que la mujer no debe de enseñar y de decir, pero si los estudiamos detalladamente, cada uno tiene un buen fundamento, pero además una interpretación adecuada, quitándonos los prejuicios grecorromanos y los prejuicios judíos. Porque para eso vino Cristo, para levantar y para poner al mismo nivel, porque dice varón y hembra fueron creados, estamos igual, pero con diferentes funciones. ¿De acuerdo? Seguimos. y dice que todos estos, o sea, era una multitud, eran 120, pero 120 representativos, es decir, pues había de diferentes partidos políticos, de diferente edad, había mujeres. Es la última vez que se hace una mención a María como la madre de Jesús, después ya no se vuelve a mencionar, precisamente por una cuestión de evitar idolatrías y evitar fanatismos. Hasta aquí llega la mención de María como la madre de Jesús y los hermanos. ¿Hermanos de quién? Ay, ¿a poco Jesús tenía hermanos? Sí, tenía hermanos. Y varios. Y hay varias teorías, unos dicen que era hasta fantasean cuando uno estudia esto, dices, bueno, esto es de plano lo que es tratar de darle la vuelta a las cosas. Decían que estos hermanos eran medios hermanos del Señor porque José tenía un matrimonio previo y el matrimonio con María era un segundo matrimonio, hazme el favor, ya hasta le estaban cargando. Otros muertitos a José, decían, no, no hay tal segundo matrimonio y decían que es una forma o que eran sus primos, que eran sus primos, la religión tradicional afirma que son sus primos, esa es su teoría, no son sus primos, la Biblia diría que son sus primos, así como Juan el Bautista era primo del Señor, bueno, diría que son sus primos, la verdad es que eran sus hermanos, sí, eran sus hermanos, medios hermanos, por supuesto, porque el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, los otros hermanos pues eran hijos de José y de María y al grado de que antes no creían en Él, eso enseña la Biblia y posteriormente, obviamente, después de haber resucitado y de haberlo visto ascender al cielo, creían en Él y ya estaban aquí juntos en un lugar orando y perseverando y aquí empieza lo importante y quiero que vayamos notando como Dios va amalgamando algo, este pasaje es muy importante porque es un pasaje que nos da un periodo intermedio ¿qué pasó? se fue la luz seguramente y regresó, órale para que vean como todo es bien multisensorial así de para que no se duerman este pasaje es bien importante ¿por qué? porque nos da una parte intermedia entre la cruz del Calvario y Hechos capítulo 2 que es el inicio de la iglesia se le llama un periodo transicional en cuestiones de dispensaciones todavía aquí estaban bajo la ley todavía en una cuestión de dispensación estaban bajo la ley de Moisés todavía no era la época de la iglesia pero Dios estaba empezando a preparar un terreno un territorio una forma de obrar que iba a revolucionar el mundo que se conocía en esa época y que todavía al día de hoy nos sigue impactando lo que empezó haciendo precisamente fue juntando gente de todos los tipos colores y sabores fue empezando a juntar y a levantar el testimonio también de las mujeres a meter a los hermanos del Señor a decir que ya y darle el último comentario respecto de María ¿para qué? para tenerlos todos juntos y ponerlos antes de que iniciara la iglesia a orar esa fue la indicación la indicación de la guía del Señor y cómo Dios iba a empezar a guiar a su iglesia era a través de la oración ¿cómo es esta oración? dice que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos la palabra perseverar significa continuar es una fuerte perseverancia atender constantemente es decir aferrarse a la oración hasta recibir una respuesta el perseverar en la oración es el hecho de estar constantemente constantemente orando al Señor buscando el rostro de Dios es una cuestión de estar siempre conectados a Él pero ojo y hay varias cosas que es importante que nosotros consideremos no es el hecho de decir vamos a hacer un reloj de 24 horas de oración ellos no tenían un reloj de 24 horas de oración no era una cuestión de decir vamos a ayunar y vamos a dejar de comer hasta que Dios nos conteste porque no le vas a torcer la mano al Señor si alguien tiene esa idea es una idea incorrecta tú no puedes a través del ayuno cambiar la opinión de Dios y no puedes decir pues no voy a comer nada hasta que Dios me conceda mi pareja te vas a morir de hambre no va a pasar y no voy a comer nada no voy a hacer nada hasta que Dios no me diga no Dios no obra de esa manera y lo vemos precisamente en este pasaje en este pasaje vemos a estas 120 personas de todos los tipos colores y sabores de diferentes trato político de diferentes corrientes de todo todos perseveraban estaban juntos constantemente orando al Señor hasta que la respuesta llegara mire vamos a romanos 12 12 romanos 12 12 gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación y dice constantes en la oración es esta la perseverancia que Dios a la que Dios nos lleva es una cuestión de estar orando hasta recibir la respuesta pueden pasar años si pueden pasar años pero no tienes que dejar de orar por algo que tú esperas que Dios haga que está dentro de su voluntad cuando habla de unánimes o perseverar unánimes esta palabra se refiere a una sola línea a una alma unánimes es una alma pero como podemos entender esto hagan de cuenta que existe aquí una línea y todos nos ponemos dentro de esa línea pero va a haber personas que por supuesto estén más adelante otros en medio y otros más atrás de esa línea todos estamos unánimes es decir tú puedes orar a cierta hora y otro va a orar a otra hora y otro va a orar en las mañanas y otro en las noches y otro en las tardes pero si se ora por el mismo tema si se ora por la misma situación estamos unánimes en una misma línea bajo los mismos propósitos bajo las mismas cosas este concepto de unanimidad es muy importante miren acompáñenme a romanos 15 6 para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo la iglesia de Jesucristo debe de ser una iglesia unánime de una misma alma pero no necesariamente con los mismos métodos es decir hay iglesias que pueden tener una denominación y tienen años en esa denominación y hay personas que les gusta lo que se le llama la liturgia el orden hay personas que les gusta llegar a una banca de madera y tener enfrente su su ignario que si ustedes los han visto lo abres ves la canción y hasta tiene notas y dices bueno quien canta por nota pues a lo mejor la hermana de al lado yo a veces ok y tienen un piano de esos de tubos y disfrutan ese tipo de liturgia y se para el pastor y predica y la gente es bendecida eso no lo hace incorrecto si a ti simplemente no te gusta hay lugares en donde el pastor está tatuado no se si los han visto este predican o sea el pastor como que se dedica a hacer pesas y siempre predica con manguita cortada y está tatuado y se rapa a mi me dijeron rapate no lo voy a hacer voy a dejar que sea natural cuando se cayó cuando me vean pelón pelón no es porque me rapé es porque ya de plano el tiempo me alcanzó pero hay personas a las que eso les gusta hay personas a las que el tipo de música les gusta eso no lo hace incorrecto no lo hace incorrecto que te reúnas en sábado no lo hace incorrecto que te reúnas porque porque somos unánimes la unanimidad se refiere a perseguir el mismo objetivo y ese objetivo es compartir de Jesucristo ese objetivo es que seamos edificados en Cristo Jesús se puede hacer de muchas maneras eso es parte de la diversidad eso es parte de lo que Dios ha establecido y Dios guía precisamente a hacerlo de cierta manera y va a haber otras personas que tengan esa empatía y que digas es que a mí si me gusta como ahí le hacen pues si eres alimentado bienvenido y si no va a haber un lugar en donde seas alimentado pero seguimos siendo unánimes de ahí que entre hermanos en Cristo es no adecuado estarnos criticando mutuamente es que allá lo hacen así es que aquí lo hacen de esta manera pues si Dios los está guiando a hacerlo así pues que lo hagan así y las personas que les guste y que estén que se sientan alimentadas ahí van a estar a esto se refiere con esa unanimidad con estar bajo la misma línea y esa línea ese objetivo que se persigue es precisamente compartir el evangelio que la gente venga al conocimiento de Cristo continuamos además de perseverar y ser unánimes por supuesto aquí dice que lo hacían en oración y es muy importante la oración podría ser todo un tema en el cual nosotros podríamos hablar podríamos hablar varias series respecto de la oración y sobre todo si nos metemos a las palabras griegas hay varias formas de poder entender la oración pero nosotros vamos a resumir la parte de la oración con algo muy sencillo y es que la oración es platicar con Dios simple sencillo cuando tú hablas con tu esposa cuando tú hablas con tus hijos cuando tú hablas con un amigo bueno la oración es hablar y platicar con Dios buscar constantemente hablar con Dios estar en comunión con Él estar hablando con Él y eso nos lleva a que no necesitas aunque es muy recomendable pero tú no necesitas tener nada más y decir bueno es que yo oro todos los días de 6 a 6.15 de la mañana y ya y no es decir híjole es que hoy no oré y por eso me fue de la patada porque no oré en la mañana por eso reprobé el examen porque no oré no estudiaste y tal vez por eso lo reprobaste es que no me ascendieron no me fue bien en el trabajo esto porque no oré en la mañana cuando una persona considera eso se está yendo nuevamente a esto híjole es que no oré entonces me toca una serpiente y vas para abajo otra vez pero ahora sí oré mucho tiempo entonces es una escalerita y vas para arriba no es la vida del creyente no es cuestión de suerte no es solo eso por supuesto que si es recomendable que lo primero que hagas en la mañana es platicar con Dios que te pongas en línea con Dios porque la oración es una comunión estar hablando constantemente con Dios podemos definir la oración como el ejercicio por medio del cual alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios el ejercicio por medio del cual alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios esto significa también que la oración no es el hecho de nada más tratar de convencer a Dios de tu buena idea y tratar de decirle Señor mira es que ve que buenas ideas tengo y nada más ponle tu firma de visto bueno y pues bendice ¿no? porque es lícito es que mira a mi me gusta a fulanito y pues es de Dios es cristiano y todo pues oye somos tan acordes nos llevamos también somos el uno para el otro le dices a Dios y no es así es que ese trabajo me gusta es el trabajo ideal Señor para mi es más ve ese auto que bien me vería yo con ese auto puesto Señor deberías de concedérmelo y procuramos o tratamos como que a veces creemos que la oración es tratar tratar de convencer a Dios de algo pero la realidad es que mientras una persona ora más lo que hace es alinear su voluntad a la voluntad de Dios es lo que hacían los discípulos el estar perseverando constantes es Señor ¿cuál es tu voluntad? ¿cómo le vamos a hacer? te rogamos que nos dirijas lo que ellos estaban haciendo era buscar la dirección de Dios para su vida y de pilón la fortaleza para hacer esa voluntad eso dice el apóstol Pablo en Efesios que se ha alumbrado nuestro entendimiento era la oración del apóstol Pablo para que sepamos a lo que fuimos llamados y posteriormente que se ha fortalecido nuestro espíritu para hacer lo que tenemos que hacer porque muchas veces nuestro espíritu si puede ser alumbrado nuestra mente es alumbrada y dices eso tengo que hacer si a ver ahora hazlo la oración continúa y es ahora Señor fortalece mi espíritu para hacer lo que tenemos que hacer la oración en el espíritu Colosenses 4.2 no es y lo vamos a ir viendo más a detalle mientras profundicemos más en el libro de los hechos pero propiamente la oración en el espíritu no es hablar raro o hablar en lenguas nada más Colosenses 4.2 perseverar en la oración velando en ella con acciones o con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para que la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también yo estoy preso lo que ocurre amados también es que a veces estamos orando no sé si te llega a ti a pasar estás orando tal vez en la mañana o en la noche y tienes tu lista de oración y en esa lista de oración vas a orar por la paz mundial por Israel vas a orar por la iglesia por el pastor por todo mundo por tu abuelita por tus hijos y empiezas a orar y ya que vas orando por Israel y por Jerusalén como que ay tengo que pagar el teléfono no, no, no tengo que orar tengo que orar y sigues orando y de repente empiezas a pensar en tus hijos y en tus problemas y no, no, no tengo que disciplinar mi mente y dices ay mugre chamuco no me deja orar me está interrumpiendo mi oración y total te pasa el tiempo que tienes que orar y ah ya no oré bueno y ya te vas decepcionado tal vez porque dices es que no tengo disciplina para orar es que no sirvo yo para orar no sé orar pero la verdad es que la Biblia nos muestra que la oración en el espíritu es algo mucho más sencillo y mucho más guiado y a qué nos referimos cuando tú estás dispuesto a orar puedes ir aún en el carro puedes estar en tu casa llevando a tus hijos a la escuela no importa qué estés haciendo y decides orar y se te viene a la mente un problema pues oras sobre ese problema y de repente tal vez tu mente brinca hacia otra cosa pues oras sobre eso a lo que brinca es más aún si tienes que pagar la luz y dices y no pagué la luz oras al respecto es decir señor gracias porque tú probes para pagarla y pues espero no cobren interés o no nos las cancelen verdad no nos las quiten y a qué nos referimos que dice la Biblia que tú puedes llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y esa es una excelente manera de orar y por eso es que puede uno perseverar en la oración y por eso también dice el apóstol Pablo orando en todo tiempo por eso dice orad sin cesar porque es una muy buena manera todo lo que te viene a la mente tú estás orando al respecto de eso porque a veces el espíritu inquieta a tu espíritu y por eso te vienen a la mente cosas y es muy importante orar por ellas hasta que de plano puede haber cosas que te preocupen tanto que todo el tiempo estén en tu mente y en tu corazón y tal vez tú quieras orar por la paz mundial y sí qué bueno y qué noble y tal vez tú quieras orar por la paz en Jerusalén y también lo mismo qué nobleza se da a eso pero si hay un problema más apremiante en tu vida yo creo que es importante que quede resuelto en oración primero y posteriormente ya puedas orar por la paz en Jerusalén es decir primero oras por la paz en tu casa por la paz en tu vida y ya después en Jerusalén porque a lo mejor sí estás orando allá en Jerusalén y todo y tu casa está hecha a pedazos y si parece campo de guerra no pues mejor ora por tu campo de guerra y ya después por la paz en otros lados o por otras situaciones así es como Dios nos va guiando en la oración ahora y continuamos con el pasaje ya que vemos que ellos estaban reunidos estaban unánimes perseveraban en la oración tenían una situación y fue la que expresó precisamente Pedro cuando dice que se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 y empieza a decirles varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en la que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio este pues con el salario de su iniquidad y empieza a hacer una descripción ahí ya vimos bastante gráfica que bueno muchos muchachos tal vez les gustaría para que vean que si hay sangre en la Biblia para que veas que no es hay todo no también se pone rudo de repente pues describe ahí todo lo que hizo se cayó de cabeza se le reventó por la mitad se salieron sus entrañas etcétera 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 y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama que quiere decir campo de sangre pero viene aquí la necesidad y dice porque está escrito en el libro de los salmos que se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juana hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros es decir estaban buscando al sustituto de Judas porque tenían que ser doce y aquí un momento complicado porque ellos querían buscar al sustituto pero todavía el Espíritu Santo no había venido sobre de ellos entonces si estaban orando y tenían que tomar una decisión tenían que decidir desde época antigua desde el libro de los números en el capítulo 26 versículo 55 si son tan amables vamos a números Dios les había dado o le había dado un método a la nación de Israel números 26 55 y les dice pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño lo mismo ocurre en el libro de Josué en el capítulo 13 versículo 6 una vez que empiezan a entrar a la tierra prometida todos los que habitan en las montañas desde Líbano hasta lo bueno es que luego les cambiaron de nombre todos los idóneos yo los exterminaré delante de los hijos de Israel solamente le dice Dios a Josué repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad como te he mandado el mandamiento de Dios hacia Josué hacia Moisés era que repartieran la tierra echando suertes ahí sí era de a ver esta tierra venganse para acá echamos un volado o le echamos el dado y a ti te tocó esa y a ti te tocó esta ¿por qué? porque se pensaba y era parte de este método que Dios determinaba o mostraba su voluntad en base a las suertes era un método muy común ustedes recuerdan cuando estaba Jonás en el barco ¿cómo supieron que era aquel a quien Dios estaba buscando? por suertes era una cuestión de sabes que alguien allá arriba está muy enojado y nos estamos ahogando ¿cómo lo vamos a saber? pues un disparejo y el que salga disparejo al agua y así fue era parte de la forma en la que en aquella época Dios mostraba su voluntad echando suertes esta es la última vez en el libro de los hechos en el que nosotros vemos que como método Dios guía y Dios habla a su pueblo echando suertes es decir ya después de hechos capítulo 2 después de este momento ya no se ve que digan los discípulos necesitamos mandar un misionero ¿a dónde? ¿y a quiénes? pues a ver tráete a Pablo tráete a Bernabé a Timoteo vamos a echar un volado a ver quién se va no ya no se usaba así ya posteriormente se ve que la Biblia muestra que el Espíritu Santo era el que guiaba esta es la última vez en la cual notamos que a través de echar suertes a través de echarse un volado es la última vez en la que vemos que el Espíritu guía así ¿por qué? amados porque muchas veces nosotros seguimos con nuestra vida echándonos un volado me decían unas personas que a veces pareciera que vivimos los cristianos como si escucharas el Zodiaco y yo creo que ustedes lo han escuchado de repente espero no ya los que somos hijos de Dios no nos guiamos por eso pero tal vez conozcan a alguien que está todo el tiempo escuchando que si es cáncer leo no sé qué son no sé cuántos signos zodiacales pero hay veces en las que le dicen no ahora sí te va a ir re mal mejor ni salgas de tu casa y no salen porque dicen no pues es que mi horóscopo decía que no tenía yo que salir y dicen no ahora sí hace esto y hace aquello y hay tantas personas engañadas que creen que los astros y no se refiere a las estrellas al cosmos se refiere a demonios y ese tipo de cosas los astros van a guiar su destino pero hay ocasiones en las que aún los hijos de Dios pensamos que todo es cuestión de suerte una hermana nos decía el domingo en un estudio que tenemos dice es que yo antes me agarraba estos versiculitos del pan diario que son así como etiquetitas y luego si me tocaba uno así no muy bueno dice ya me voy re mal el día de hoy y pareciera que tomas los versículos o lo que te dicen como precisamente el horóscopo y desafortunadamente también a veces se malenseña la escritura y hay personas que se toman una autoridad que Dios no les ha dado para decirte uy te va a ir re mal en la vida si te vas a no sé dónde si haces esto te va a caer la maldición del chupacabras vas a ver y la gente desafortunadamente se lo cree pero a partir de Hechos capítulo 1 versículos 12 al 26 es la última vez que se echan suertes tu vida ya no depende de la suerte tu vida ya no depende de el creer si vas a tener buena o mala suerte la realidad es que ahora nuestra suerte está en la cruz del calvario y lo único que nosotros tenemos es la bendición de saber y la garantía de saber que Dios está de nuestro lado es decir si tú tuvieras algo de esto en tu vida no tendrías serpientes tendrías puras escaleritas ¿por qué? porque son puras bendiciones de parte de Dios no tendrías que tener un dado ni una moneda para decir derecha o izquierda no el Espíritu Santo es el que ahora nos va guiando el Espíritu Santo es el que ahora nos va enseñando ya nuestra vida ya no es cuestión de suerte ni de señales ni de señales porque digo yo me acuerdo cuando íbamos a los congresos de jóvenes en el 92 era yo muy niño por supuesto pero pero acompañaba a los jóvenes más grandes y en una ocasión escuché una predicación no les voy a decir de quién pero si me buscan al final les digo de quién y se aventó la puntada a este predicador de decir que tú tenías que pedir señales para saber quién iba a ser tu pareja pero hasta ahí explicó o sea no dijo más entonces muchas personas yo escuchaba que decían bueno si viene hoy de rojo es que sí es 14 de febrero todo el mundo se viste de rojo este si viene así o si llega tarde es que no y señales la verdad a veces hasta bastante bastante absurdas y eso es dejarle a la suerte las decisiones de tu vida eso es dejarle a la suerte y qué vas a hacer qué voy a estudiar pues no sé a ver un volado a ver qué estudio y si te vas a ir a México a estudiar o vas a estudiar aquí vas a hacer esto vas a comprar esto vas a hacer este negocio señor si esto es así que ocurre y si no no así no es la vida cristiana ya ya la vida del creyente ya está guiada por el poder del Espíritu Santo ya nuestras decisiones han de estar basadas en lo que el Espíritu Santo nos guía miren acompáñenme por favor a Juan capítulo 16 versículo 13 Juan 16 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad dice Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir era la promesa del Señor no era únicamente como platicábamos el domingo pasado el Espíritu Santo no es una cuestión mística el Espíritu Santo es una cuestión de que ahora nos iba a guiar a la verdad y el Espíritu Santo es el que ahora guía toda nuestra vida vamos a Romanos capítulo 2 versículo 4 y vamos a ver cómo inicia precisamente esta guía que el Espíritu Santo hace en nuestra vida o menospreciáis dice el apóstol Pablo las riquezas de su benignidad la paciencia y longanimidad longanimidad es una paciencia muy grande ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento que es lo primero que el Espíritu Santo hace en nuestra vida guiarnos al arrepentimiento la primera dirección que tomamos no es una cuestión de un volado no es una cuestión de un dado lo primero que el Espíritu Santo guía a nuestra vida es al arrepentimiento al arrepentirte de tus pecados al arrepentirte de tu vida pasada de todo lo malo que hicimos lo que pensamos de la naturaleza pecaminosa que traemos arrastrando del pecado imputado que nos fue hecho o que nos fue imputado con Adán arrepentirnos de todo eso el Espíritu Santo te guía no es una cuestión de suerte es una cuestión que te está guiando amigo que nos visitas si tú vienes por primera vez hoy si es la primera vez que escuchas la palabra de Dios no es casualidad no es un volado no fue cuestión de suerte me tocó venir con mi tía bueno ni modo no no es una cuestión de azar ¿por qué? porque Dios siempre tiene un plan y lo primero que hace es guiarnos al arrepentimiento ahora vamos a Romanos 8.14 porque dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios todos los hijos de Dios absolutamente todos no no solo los líderes no solo las personas que ponen los ojos en blanco y entran en tránsito y dicen espérate espérate me está hablando el Espíritu no me interrumpas ¿no? y como si le llegaran mails o le llegaran así este no tienen el Whatsapp del Espíritu Santo así de espérate todos los hijos de Dios todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios todos absolutamente es algo que es constante en nuestra vida es algo que es natural del creyente ya no es cuestión de suerte ya no es cuestión de azar ahora somos guiados por él vamos a Gálatas 5.18 pero si si sois guiados por el Espíritu dice no estáis bajo la ley nuevamente y aquí es donde este pasaje nos muestra este término justo este punto entre que la ley de Moisés estaba terminando esta dispensación de la ley y el inicio del periodo de la gracia pero ¿por qué es esa gracia? porque ahora ya Dios no nos va a guiar por nuestras obras ¿sabes? no es que Dios te vaya a dejar de hablar por portarte mal tal vez si tú haces algo incorrecto tu esposa te deje de hablar ayer o antier nos mandaron de esas cositas que mandan en internet que se reporta la persona al 911 tengo una emergencia ¿cuál es? mi esposa no me quiere hablar le digo que ¿qué le pasa? y dice que nada y le contesta el del teléfono y le dice aléjese cautelosamente no la contradiga y espere a que llegue la ayuda tal vez en el caso de un matrimonio así sea pero Dios no es así es decir Dios no te va a dejar de hablar y dice señor ahora no me has hablado últimamente ¿estás enojado? y Dios te va a decir no tengo nada ¿verdad? sería aterrador que tú le dijeras señor ¿qué te pasa? nada y callado ¿no? no Dios no es así Dios jamás te va a dejar de hablar y menos te va a decir que no le pasa nada no si Dios tiene algo contigo ten por seguro que te lo va a decir y te lo va a mostrar ¿cómo? a través del Espíritu todos sus hijos somos guiados por el Espíritu Santo ¿cuál es la principal herramienta que Dios utiliza para guiarnos a través del Espíritu Santo? su palabra la Biblia la Biblia es el instrumento por excelencia para que el Espíritu Santo nos guíe por eso es que hacemos tanto énfasis en el conocimiento de la palabra de Dios porque hay cosas en las cuales tal vez le estás preguntando a Dios pero en su palabra estará clarísimo clarísimo la joven le puede estar preguntando a Dios señor no es cristiano pero es el hombre que tienes para mí no pero ¿por qué no? porque la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos listo pero Dios no puedes hacer una excepción no ¿por qué? porque Dios no hace excepción de personas y así puedes pasarte argumentándole con el Señor pero siempre a través de su palabra nosotros podemos comprender cuál es el camino por el cual nos va guiando y va a haber decisiones que tú digas bueno pero eso no viene en la Biblia tal vez no pero aún así bajo el contexto escritural si tú oras al respecto te puedo garantizar que Dios te va a guiar a la verdad a la mejor decisión que Dios te va a confirmar dándote paz en tu corazón confirmándote su voluntad 20 veces ¿por qué? porque así es como el Espíritu Santo nos guía así es como Dios va a obrar en nuestra vida amados no dejemos al azar nuestra vida no permitamos que sea un dado el que controle nuestra vida pues a ver qué pasa a ver qué dicen no, no, no hay que constantemente perseverar en la oración unánimes bajo la misma línea estarle preguntando a Dios que Dios sea el que nos esté guiando y vamos a ver vamos a continuar viendo en el libro de los hechos como aún fue mucho más el impacto que la gente pudo mostrar mostrar al mundo al ser guiados por el poder del Espíritu Santo que al ser guiados por la suerte quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración amado y bendito Dios te damos muchas gracias por esta esta mañana de verdad que es una bendición poder abrir la Biblia poder abrir tu palabra y aprender en unos cuantos versículos cosas tan impactantes como esta Señor nosotros podemos darnos cuenta que los discípulos siguieron tus instrucciones dejaron de ahí del monte de los olivos se reunieron todos juntos una multitud de discípulos todos diferentes todos de diferente estratos de diferente educación de diferente edad algunos hasta de diferente corriente política pero todos estaban unánimes es decir bajo una misma línea perseverando en la oración perseverando en buscar tu rostro ¿para qué? para dejar de ser guiados por el azar por la suerte y ahora iban a empezar a ser guiados por tu santo espíritu gracias Señor te rogamos que tú impactes esto en nuestras vidas que nosotros aprendamos a ser guiados por ti por tu santo espíritu que dejemos de ser guiados por el azar por las cosas que pueden pasar sabemos que tú siempre estás de buenas con nosotros sabemos que tú tienes que tus pensamientos son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos gracias te damos amado y bendito Dios y si alguien viene por primera vez nos gustaría compartirle y que el Espíritu Santo le guiara a arrepentirse de sus pecados queremos invitarlo a conocer a Jesucristo amigo que nos visitas si tú vienes por primera vez te invitamos a que conozcas al creador y dador de la vida la Biblia enseña que somos pecadores y por eso estamos fuera de la gloria de Dios es decir del cielo la verdad es que ninguna religión te puede meter al cielo no hay ninguna persona que pueda conseguirte una entrada al cielo más que Jesucristo a través de la cruz y queremos invitarte a que entregues tu vida a Él porque Él tiene una forma Él tiene un método y es el que no falla Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí la Biblia enseña que Él está a la puerta de tu corazón llamando amigo que nos visitas y que si tú decides abrir esa puerta Él va a entrar a tu corazón queremos invitarte a que repitas esta oración Señor y Dios en esta hora yo te entrego mi corazón y mi vida perdona mis pecados en esta hora también en este día yo te acepto como mi Señor Salvador y Maestro gracias en el nombre de Jesús Amén bueno amigos nos gustaría saber si alguien hizo esta oración por primera vez nos gustaría conocerlo darle la bienvenida y regalarle un fragmento de la Biblia un Nuevo Testamento Amén Amén Amén